No te preocupes No te preocupes Vamos a gozar Vamos a pasar a Cuba No te preocupes A bailar el son cubano No te preocupes También Cuba en la cancha No te preocupes Vamos a gozar No te preocupes Con mi lindo son No te preocupes Oye, vamos a guadalajar No te preocupes Oye, mi negra No te preocupes Como vengo gozando No te preocupes Vamos a guadalajar No te preocupes Música Música